Se concretó la Asamblea del Hogar de Niños Divina Misericordia de Jesús. El presidente de la Comisión, Eugenio Schuder, que la semana pasada realizó una amplia convocatoria para que los vecinos, los ciudadanos de Monte Carlo, se comprometan a trabajar a favor de los pequeñitos. Por supuesto, es un trabajo ad honore. Infelizmente, aseguró Schuder, que no hubo nuevas incorporaciones. Están los mismos que hasta el sábado estaban trabajando. No hubo modificaciones en los cargos de la Comisión. En ese sentido, hace una crítica y también hace una fuerte crítica con respecto a las organizaciones que intervienen en el manejo de un hogar de niños. La justicia, el propio Estado, muchas veces promete y no cumple. Esta es la entrevista que logramos con Schuder. Bueno, gracias a Dios, realmente se pudo desarrollar, pero en honor a la verdad, con una muy bajísima asistencia a la Asamblea, salvando la distancia, por supuesto, y no queriendo por ahí hacer una comparación odiosa, pero casi podríamos decir que los doce que estábamos presentes seríamos como los doce apóstoles que salvaban al cristianismo y a Jesús, ¿no es cierto?, porque nosotros en este caso salvamos a la institución que es el hogar de niños, ¿no es cierto? Si una de esas doce personas que estaban presentes no aceptaba continuar porque terminaba el mandato, porque por ahí pueden decir, termine el mandato, no continúo, no puedo, no esto, que se yo, lo otro, si uno solo, entonces hubiésemos tenido que suspender la Asamblea y pasar a cuartito y medio para una próxima fecha. Llegamos a que todos los que estaban presentes aceptaron continuar a pesar de que cesaban y bueno, así pudimos igual desarrollar todo el orden del día y cumplir con la Asamblea, tal como estaba prevista, y hacer ahora el próximo martes la reunión de distribución de cargos, o sea, donde los cinco nuevos titulares más los cuatro que continúan, entre esos nueve se hace la distribución total de cargos para la comisión directiva para el próximo ejercicio. Yo creo que por un lado la gente no asiste y cada vez se hace más difícil en estas instituciones que son de carácter puramente filantrópica, altruista y solidaria, que ven que el Estado se compromete en la medida que debería hacerlo, porque instituciones como nuestra, donde la gente son totalmente adhonores y dejan su tiempo, su trabajo, sus horas, tienen que cumplir trámites judiciales, tienen que cumplir con personas jurídicas, tienen que cumplir con tribunal de cuentas, tienen que cumplir con el salario, honestamente la mitad de los que tenemos en negro, tenemos que hacer todo eso, y el Estado en cambio no tiene plazos, no tiene requisitos, no tiene cumplimiento para hacer, y bueno, a veces nosotros nos vemos desbordados por problemas que realmente no son, nuestros son ajenos, el Estado tendría que tener un mayor compromiso, para dar un ejemplo, había una iniciativa muy interesante de parte del gobierno provincial de una ayuda per cápita, que cada hogar iba a recibir 4.500 pesos por chico por mes, y una interesante suma, que era una idea de dedicarlo a la alimentación de los chicos, a reforzar yogur, más fruta, más verdura, o sea, como idea teórica muy buena, pero resulta que de 12 meses, año pasado, mediaron dos meses, así que calculan, en vez de ser uno por mes, fue uno por semestre, entonces, ¿cómo uno puede organizarse y cumplir este? porque uno por ahí dice algo y luego van a decir, ¿y qué pasa si ustedes recibieron esto y lo otro? entonces esas cosas por ahí a uno lo bajonean realmente, ¿no es cierto? realmente el Estado tiene que asumir más compromiso en esas cuestiones sociales, que más que nada aquellos que fueron electos por el pueblo, que tienen que darse cuenta, que tienen que servirle al pueblo, no servirse a sí mismo sobre el pueblo, no servirse a sí mismo, sobre todo el pueblo, realmente lo conmovil sec towns a été genial,